Canal Puebla.com Hola que tal amigos, nosotros somos los ¡Chabarú! ¡De Ángel Veneras! ¡S.A.D.C.D! ¡S.A.D.C.D! ¡S.A.D.C.D. ¡Alguien lo merece! ¿No voy忘iendo? ¿Por este motivo? Y no me lo van... Pero no me voy! ¡Queras de licitado! Esa es la despedida Me dejare de pagar En la gente que es mi dolor Yo ya no puedo ser tu amigo Ni la boca que es mi poder Yo ya me voy a terminar Y en la tierra por su vida no va a durar Y en esta niña Se has podido en ti ¡Aquí vengan! ¡Es una buena! ¡Vamos! ¡Es una buena! ¡Es una buena! ¡Es una buena! ¡Oye, va! ¡Es una buena! ¡Rito por ti! ¡A por ti! ¡Se has podido en ti ¡Enhorabuena! ¡Oye, a tu vecino! ¡Por ese nuevo tiempo! ¡Ocupa mi lugar! ¡Enhorabuena! ¡Que la tierra tira! ¡Esa es la despedida! ¡Te dejaré en paz! ¡Enhorabuena! ¡Ay, me da la tierra tira! ¡Y no puedo ser tu amigo, a tu vecino! ¡Oye, te dejaré en paz! ¡Y no puedo ser tu amigo! ¡Esa es la despedida! Y en ese final Que seas muy feliz Gracias